Los triángulos de emergencia normalmente utilizados por muchos años son los siguientes que eran triángulos reflectivos, ahora con las nuevas tecnologías podremos observar el siguiente triángulo en LED Tenemos en nuestras manos un triángulo de la marca Skylight, tenemos una luz de trabajo multifunción y aquí una luz de alerta o también conocido como triángulo de emergencia que es muy útil en las distintas áreas tales como montañismo, minado bajo tierra o bien minería subterránea, pesca así como el momento de reparar un vehículo Podemos observar las letras COB, esto es relativo al tipo de LED Podemos observar el centro del triángulo Esta tecnología o este tipo de LED COB nos indica que hay un múltiple de LED en un mismo encapsulado o que se unen en un único módulo de iluminación 500 lúmenes, este número es la cuantificación del flujo luminoso emitido, es decir, indica la cantidad de brillo de la luz Tenemos las siguientes características Un interruptor, así como una interfaz de salida y entrada Ahora tenemos las siguientes indicaciones de uso Si presionamos el interruptor una vez, tendremos una luz fuerte de la LED COB Si presionamos el interruptor dos veces o por segunda vez, tendremos una luz débil Posteriormente, por tercera vez, una luz de advertencia Por cuarta vez, tendremos una luz de advertencia parpadeando Y por quinta vez, tendremos una luz de advertencia parpadeando lentamente Y si después volvemos a presionar el interruptor, la iluminación del triángulo se apagará Ahora procederemos a abrir la caja En la parte de atrás tenemos lo siguiente La interfaz mencionada anteriormente Y tenemos este cable Tenemos la opción de tener colgado esta lámpara O triángulo de emergencia Y también podemos cambiar la inclinación de este Ahora apagaremos la iluminación del entorno Para probar este triángulo Lo presionaremos una vez Por segunda vez Por tercera vez Por cuarta vez Por quinta vez Podemos observar la señalización Que parpadea Pero de manera más lenta Y por quinta vez Se apaga Encenderemos las luces Le invito a suscribirse Saludos